Estamos ahí en el Mercado Central de Santa Tecla y nos andamos dando un taco de ojo ahí viendo las mamacitas que andan aquí en el mercado comprando, ya ustedes saben. Rápidamente viendo a las muchachas aquí, fin de semana. Dime un dólar. Un dólar de cebolla. ¿De tallo o de esa? 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 Quiero ver. Sí, dame un dólar. ¿Quieres beber? Ahí estamos, naciendo. Ya el cinco va a cumplir este... Cuatro años va a cumplir el cinco de este mes. ¡Adiós! ¡Muñame un lanzamiento! ¡No te destroes! ¡Gracias! ¡Batá! ¡Gracias! todos por cola le guardan, que bonita pero dame unos que no esten muy maduros que los pasos recibes, todos los pasos oye, perdón, no deben, solo ¿cuál es un eso, muchachos? van a desa gracias hey, buenas tardes a todas las people de YouTube hoy es un día muy especial para mí porque este día mi hermana en los Estados Unidos se casa hey, te mando un saludo, te quiero mucho hubiera querido estar ahí pero vos sabes, lamentablemente no lo puedo hacer estoy aquí en el país pero desde muy lejos te deseo lo mejor, hermano, te quiero te mando un abrazo yo soy deportado de los Estados Unidos y en los Estados Unidos hay muchas cosas que tal vez aquí no las podemos comer porque son carísimas, ¿no? entonces lo que hacemos personas como yo es que en vez de ir a un restaurante y pagarnos unos 20, 30 dólares por algo lo hacemos en la casa, ¿no? y que lo quede rico entonces ahorita lo que voy a hacer es un Salvi Field Steak Cheese esta receta me enseñó a un señor que ya lo notaron en Estados Unidos esto es lo primero que se hace no es salir a la carne delgaditilla este es el lomo de aguja ahora los ingredientes que necesitamos son los chiles cebolla carne y eso es todo no necesitamos nada más es una receta bien simple a ver ahora venimos lo asesionamos voy a poner un poquito de pimienta un poquito de sal una de costillas y todo lo que viene aquí en el servidor es muy bueno para la carne que da buen sabor con el estuvo sencillito, ¿eh? están los chilitos perfectecitos del mercado, ¿eh? no andes comprando en el selecto vayas a comprar al mercado ahí la gente le vende más barato y más productos no compran en el selecto esta madre no la van a encontrar en ningún lugar aquí en el servidor esta receta me la enseñó un señor en Estados Unidos no la hacen en ningún otro lugar la señora había andado en muchos lugares había trabajado en muchos restaurantes y sabía un poquito de todo también a este le vamos a poner un poquito de sazón para que vaya agarrando el sabor ahora esto es lo normal de un steak y cheese esto es lo normal, ¿no? la carne la cebolla el chile pero lo que no es normal es lo roco nadie te hace un steak y cheese con lo roco por esto esto es un salvi un steak y cheese porque lleva lo roco esto es un lugar allá en un restaurante aquí en el salvador un sabor auténtico salvadoreño a lo roquito ¿no? ahí son un dólar de lo roco cuando ven a visitar aquí al país la gente que no está viendo de los Estados Unidos de Europa de donde sea no vaya a comprar el selecto vaya a comprar al mercado el selecto tiene buenos productos tiene gran variedad cosas importadas que no le va a encontrar en otros lugares pero el mercado tiene productos más frescos una receta bien sencilla chile cebolla y lo roco y la carnita tenemos los aguasquetitos tenemos el pan y ahorita le vamos a dar fire a esto por todo bueno entonces ya dejamos esto aquí un ratito para que se vea tenemos la carnita entonces le vamos a dar esto con un poquito de aceite el sal como pueden ver rojo cebolla chile un poquito de cilantro la carnita ahí lo estamos seccionando ya la venida voy a tomar este espacio para saludar a toda la banda de México y mi compito también ha estado en México hay que decir unos lugares que has visitado carnal hemos dado por la parte norte de México Durango Coahuila Ceras Negras un saludo a la banda ahí de DF ahí de Zócalo de La Gaby de La Meche de Pepito todos estos lugares ahí de La Villita un lugar de toda la mayoría de la banda ahí al Chiqui ahí de Pepito todos los PIDES ahí de la República Dominicana especialmente ahí de Washington Heights ahí en New York ahí están los mero matatanes de Washington Heights y también ahí a todos los híbaros de Colombia especialmente de Caliente ahí está ya saben donde es eso ahí está esta receta me enseñó un cuchito ahí en los Estados Unidos si fuera buena 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 firma el cucho no porque estaba bien él me enseñó a hacer esta receta ahí andaba en varios lugares entonces se cocina aquí no cuando ya está medio cocido ya saben como es esto aquí en el salvador la gente que es pobre como no podemos ir a un restaurante si no comerlo esto entonces lo intentamos lo hacemos aquí en la casa y no andamos con cosas yo nunca me comé así es así mero somos nosotros aquí en el salvador porque no sabemos lo intentamos ahí se está cocinando ahí la carnita y aquí está mi cocinita humildemente aquí no no es gran cosa no ahí mi refri mi cocinita mi cocinita pequeñita ahí no esta cosita me la ha mandado mi mamá de los Estados Unidos ahí siempre se acuerda de mí y ahí estamos ¿no? un dólar de aguacates un dólar de mango aquí la fruta es barata y buena y ahí está mi cocinita me falta todavía la parte madera ahí pero como pueden apreciar estos son los trabajos artesanales aquí en el salvador humildemente pero no es que somos aquí como como dice el salvadoreño regular que se rebusta para para comer bien y barato ¿no? ahí lo andamos comiendo las costuras de 3,40 dólares cafecitos de 30 centavos y así es esto pero porque las cosas sean pequeñas nosotros vivimos bien aquí en el salvador antes del día salvador no sé como que se me dio olvidado que cambié o es ser un líder ¿no? como que en Estados Unidos no 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 aplica tanto eso ¿no? como que se pierde ese valor y y aquí como que uno se da cuenta ¿no? las costuras pequeñas las costuras grandes un saludo a toda la banda de Perú y a todos los causitas ahí especialmente ahí los de Lima bueno esto ya se cuestionó pero esto lo vamos a mezclar este día sí le digo que es un día muy especial que yo quisiera estar en los Estados Unidos por eso decidí comerme algo para que me acordara de los Estados Unidos ¿no? porque mi hermana se está casando hoy día y es un día muy especial para mí quisiera estar ahí compartiendo con ella pero debido a mis errores que cometí fui deportado y esto le pasa a muchas personas ¿no? un consejo a toda la gente que está en los Estados Unidos que no tienen papeles porque solo tienen residencia porque se vienen porque si los deportan ya los va a llevar juntas y a la gente que que está allá ¿no? en esa condición que no tienen papeles que no tienen residencia y compren alguita algún terreno aquí alguna cosita porque cuando vengan aquí no traen animales va a valer verga mide aquí la gente dos o tres días lo van a andar chinchineando y después a la verga mide y venir aquí después que tuviste varios años en los Estados Unidos venir aquí a El Salvador y no traer ni verga y venir aquí a pedir chiche y cuando tú viste allá no te acordaste de nadie se me ha dado el palom aquí mide no creo que la gente lo van a recibir a uno cuando pasa son abiertos si la gente lo recibe porque al final del día es la familia pero la gente no entiende y se acuerda el puto me te acuerdas como subía fotos ahí en el facebook con vegas de raja me entiendes en vegas de playa vegas de restaurante mira aquí comiendo mierda pidiendo mis chiche que te dejan de dormir que te dejan de dormir como mierda entonces aquí no necesita mucho uno para hacerse una casita con un terrenito tal vez unos 10 mil dólares uno está bien y tal vez una casita tal vez una casita bonita tal vez unos 20 mil dólares ya con unos 35 mil dólares uno puede tener una verga de casa aquí bueno esto ya estuvo el queso hace falta que le echemos el queso se va a desfletir el queso realmente no uso este tipo de pan pero es lo que había ¿no? que se hace y ahí está el pancito este es el que tenemos este es el que vamos a usar ahí está ahí está esa madre para que vean como es la cosa el queso Gracias.